Hola, ¿qué tal amigos de La Vida en el Rancho? Estamos aquí en La Bacana, estoy aquí en mi cita de aparatología corporal. Doctora, dígame que me va a hacer que vergüenza a nivel nacional yo enseñando la panza. Hola William, buenas tardes. Aquí vamos a empezar con William, en qué consiste lo que es la aparatología corporal. Pues primeramente, él es un paciente que ya tiene, recuérdame, desde noviembre, ¿cuándo viniste la primera vez? Sí, como a diciembre, entrando, diciembre, finales de noviembre. Diciembre creo, entonces, pues primero él me decía, llegó, William llegó, que él quería primero todas las alternativas, porque quería disminuir de peso. Entonces yo le comentaba que primero es importante una valoración nutricional y ya después de ahí vamos viendo qué alternativas depende de cada paciente. Entonces él, pues fue una valoración primero de tres meses duramos con puro tratamiento nutricional, actividad física, disminuyó me parece 10 kilos. ¿Hasta ahorita? De aquí antes de que fuera tu primera sesión. Sí, como 10. Como 10 kilos, porque él estaba en obesidad, ya ahorita se encuentra en sobrepeso. Entonces no le podía hacer yo todavía la alternativa de la aparatología hasta que no se encontrara en un sobrepeso en cuanto a disminución de peso y circunferencias. Entonces empezamos en el mes de febrero con sucesiones de aparatología corporal. Él no podía disminuir grasa visceral. Me decía, pues la actividad física que realizaba, pues no era muy, muy este, pues muy consistente o haciendo un ejercicio, pues de varias, de varios minutos, ¿no? Este, y lo que él le afectaba era, pues su grasa, ¿no? Que no la podía disminuir. Entonces ahorita vamos a explicar cada uno de los pasos que se le está realizando. Bueno, pues vamos a empezar primero con desinfectar, pues el estómago, ¿no? Donde se le va a hacer, este, la aparatología, pues es este, en el abdomen, parte del abdomen se desinfecta primero. Después vamos a empezar con un drenaje linfático. Realizándolo con aceite, este, pues con cualquier aceite puede ser de toronja, esto es para drenar primero los ganglios. Se deben de drenar, este, el sistema linfático para que por este medio pueda drenarse la, lo que es la, la grasita, ¿no? Amigos de la vida en el rancho, esto es como amasar la masa para las tortillas de harina. Tienen que darle harta aguantada. Esto, pues por lo regular duramos entre, este, de 50 a 55 minutos en cada sesión, ¿sí? Entonces primero se debe de, de, de drenar. Después vamos a pasar, pues a limpiar. Que no quede residuos de aceite porque vamos a poner, aplicar ahorita un gel cavitador que es ideal para la aparatología. Esto es un, este, es un resumen de lo que se, de lo que va a hacerse, pero ¿cuánto dura más o menos la, la, la consulta cuando alguien viene a, a, a aparatología? Normalmente, este, dura entre 50 a 55 minutos, porque se realiza con cada, este, aparato, este, entre 15 a 20, a 20 minutos. A 20 minutos. Vamos a aplicar el gel cavitador. Este, este, con el, que vamos a empezar es con el, el cavitador primeramente, con la aparatología. ¿Qué es el cavitador? Este es el cavitador, este es el que te va a ayudar, a, este, a reducir lo que es el, el porcentaje de, de grasa. Es con este, es con el que vamos a drenar la, la grasita. Es con el que se escucha un ruido en la oreja. Exactamente, con ese, solamente el paciente escucha como un, como un pitidito, ¿no? Un pitidito. Un zumbido, un zumbido de, este, con este aparato. Entonces, también es importante, pues, nosotros, este es láser, entonces me tengo que poner guantes, porque si no me va a dañar a mi, este, pues, mi mano, va a poder ver problemas. Porque me decías que ese láser solamente se puede poner en, antes de las costillas, ¿verdad? Ajá, este, lo que es este cavitador solamente es, en parte, donde se encuentra la grasa. Por ejemplo, no puedo ponerlo acá en las costillas, ¿por qué? Porque puedo perforar, o sea, por el láser que tiene. Ajá, entonces, este, es nada más en la zona abdominal donde se encuentra la grasita almacenada. Entonces, igual, tú lo vas a notar, este, en la, en la sesión, en la primera sesión, que se realiza, este, cuando vayas a hacer, este, orina, vas a ver cómo se excreta la grasa. Sí, sí, yo sí vi. ¿Sí lo notaste cuando fue la primera sesión? Sí, sale grasa, ajá. ¿Por qué? Porque se drenó, este, toda la, la grasita, se, se, por medio de los gangres, el sistema linfático. Sí, queda así la orina como cuando, como cuando haces un pollo de rancho, esos que están grasosos, así queda encima. Entonces, con este, es un promedio entre 10, 15 minutos, ¿no?, en que se debe de, de realizar. Y, y solamente es por partes, no puedo estar este, y estar haciéndole aquí y acá al mismo tiempo, ¿no? No, aquí debe de durar por lo menos 5 minutos, de este lado, este, y en forma de sándwich, no puedo hacer como, como los ultrasonidos. Circular no, esto no. Si tú vas con alguien más y te hacen esto, pues no es lo adecuado, porque ahí no estás, está solamente sobre tu pie, no está llegando hacia la dermis, que es la grasita localizada. Entonces, se debe de hacer como un tipo sándwich. ¿Sí? Como que está haciendo tamales también, luego los tamales, sí. Le echas de, todo por medio. Entonces, en esto es lo que consiste el cavitador, que es para drenar lo que es la grasa. Es un poco cansado para nosotras. ¿Sí, verdad? Sí, porque si son varios minutos, son ya en total una hora. Entonces. Ay, no, con estas sonrisas que le estoy echando a la cámara, diciendo que me está viendo la papada, amigos, de la vida del rancho, es el ángulo, ¿eh? Y lo que es radiofrecuencia, es este aparato, que este nos ayuda para la flacidez. Por ejemplo, como William, que ya tuvo una reducción de peso, pues también me comentaba, ¿no? Que se siente con flacidez en el estómago. Entonces, esto es para compactar la flacidez que tienes. Este solamente es como un, este, un martillito, ¿no? Este, que en este, con este no sientes nada, o dime, solamente sientes caliente. Es lo único que vas a sentir. Que, y este se ajusta a cada persona de acuerdo a cómo tienen de, de grasita localizada. Y solamente, este, con... Siente calor, solamente. Solamente sientes calor, exactamente. Y no duele, o... No. O comentarles. Sí, decirles que nada duele, ninguna de las cosas que me, que me pone, me, me ha causado molestia o irritación. Porque ya a veces que hay cosas que, pero no, a mí no, ninguna me ha causado ni irritación, ni dolor, ni molestia, ni nada. Hasta a veces me ando queriendo quedar dormido. Te relajas. Entonces, son solamente movimientos circulares, no duele, no, no duele, o sea, no absolutamente te va a doler este tipo de aparato. Y, por último, el que vamos a realizar va a ser este, el hipoláser. Que esto es por medio de unas plaquitas. Y con este, este, que es el hipoláser, este es para, para moldear. Para moldear, este, pues también en lo que es el abdomen. Y se pone este tipo de cinta para que las placas se tienen. Y mucha gente piensa que estas placas se están calientes o les dañan. Que hacen algo, ¿no? No se siente nada con esto. Pero no se siente nada. Y este igual te moldea. Este también te ayuda para personas, este, con celulitis. Este, también se pueden poner lo que es en, en este. Este, pues más que nada en, en pierna. También, este. ¿Cómo se llama este? Este se llama lipoláser. El lipoláser. Este es el lipoláser. Entonces, por ejemplo, aquí. Que ya se le ve mucho, este, a William. Ya tiene el abdomen plano. Solamente son los costados. Los cuatro por cuatro. Lo que ahí lo estamos trabajando ahorita. Las cuatro por cuatro, que los que las tienen, conocen mi dolor. Entonces, este también se ajusta. Este se ajusta de acuerdo a la grasa localizada también. O sea, aquí en el aparato, nos marca desde uno al diez. Entonces, diez es, el número diez es como la grasa que ya tienes muy almacenada. O sea, que tu, que tu grasa, tienes bastante grasa, pues, en el abdominal. Entonces, ya es de acuerdo, pues, a cada paciente. Entonces, este, y también si está muy localizada, se le pone también, este, pues, el número de energía. Entonces, aquí. Y ya este, es el último del proceso, ¿verdad? Es el último de la sesión. Sí, este de la sesión, ya este, con este, pues, ya este, en cuanto la aparatología, con este terminamos. Y ya nada más, pues, al finalizar, pues, se hace un previo masaje. Por si queda ahí, este, gel todavía reductado. Ok. Pero sí, igual, este, coméntales cómo te has sentido y cuáles han sido tus resultados. Pues, yo me siento muy bien. De hecho, este, si son, si les doy estreñimiento, aquí se les va a quitar. Con los puros masajes, porque sí te, se siente muy, muy a gusto el estómago. Y sí he notado diferencia. Yo, ¿tú cuántas sesiones llevo? Como unas siete. Lleva siete con esta. Siete sesiones. Y sí se siente, sí se siente una diferencia, pues, pues, no sé, igual si luego la gente no lo nota uno hasta cierto momento. Pero uno sí. Si usted viene, luego, luego va a empezar a sentir diferencia desde el momento en que orinas grasa. Sí, sí se ve. Y yo me he sentido a gusto. Las cuatro por cuatro también se me han ido bajando. Sí he notado que se han ido bajando. Las cuatro por cuatro son estos gorditos que están acá hacia los lados. Que le pedí de favor a Margarita que no los tomara porque me trauman. Todavía hay un, hay un trauma ahí hasta que no, ya esté bien tonificado, ahora sí vas a querer saltarlas, ¿no? Sí. Y igual, mira, aquí está tu, tu carnet. El de carnet. Tu control, este, para que lo cheques de cuánto has, ha reducido. Pues, ¿cuántos kilos? Son como doce, ¿verdad? Ya van, doce, trece kilos. Desde que empecé. La grasa, el, ¿cómo se llama? La grasa visceral. La visceral que es la que estaba en quince y ya voy en ocho. En ocho. Amigos de la vida en el rancho, eso es lo mejor. Así que, mire, es el paciente que él, por ejemplo, no podía, este, reducir, este, te digo, empezamos desde noviembre y, este, en febrero, aquí iniciamos el quince de febrero, entonces él tenía, este, empezó con quince, con once y al finalizar, ahorita, te digo, ahorita, llevamos, este, siete sesiones, bajó, este, la grasa. Fíjense, ¿cuánto tuvo que pasar? ¿Cuántas consultas? Una, dos, tres, cuatro. Cinco consultas para, este, poder reducir, este, tu grasa, que, aunque estaba bajando de peso. Bajaba de peso, pero su grasa visceral no la disminuía, hasta que empezamos con, con la paratología corporal. Disminuyó hasta, hasta ocho. Al igual, circunferencias, o sea, una circunferencia de cintura de noventa y siete, y ahorita tienes ochenta y tres. Ahí van a ver alguna imagen de cómo estaba antes, porque sí tengo fotos de, de, de cuando tenía más cachete. De antes. Este, y sí, sí hay diferencia, sí hay diferencia, tan solo en la, pues, ¿cuánto pesaba? ¿Pesaba noventa y cinco kilos? Sí, noventa y cinco kilos. Noventa y cinco y tantos, y la circunferencia eran cuántos, cuántos? Eh, tenías noventa y siete centímetros, y ahorita ochenta y tres, de circunferencia de cintura. Más de diez, catorce. Catorce centímetros. Catorce para adentro, háganle la cuenta. Ya es algo la, es bastante la, la diferencia que has, has obtenido, y abdominal, por ejemplo, tenía ciento nueve, y tienes ahorita noventa y dos. O sea, este, diecisiete centímetros has disminuido. Así es que, vengan a, 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 al nutriólogo, de verdad, es una cosa, bueno, a mí, a mí siempre me ha costado, este, el cuestión del peso, eh, te comentaba en la otra entrevista, que siempre he sido gordito, desde que iba a la, desde siempre, culpa de que mi mamá me dio unas vitaminas. No dejen que les den vitaminas, que según parques, no están comiendo, señoras, los niños es normal que no coman a veces. A mí me dieron vitaminas y de ahí para adelante fue triste. Bueno, que empezaste a aumentar de peso. Sí. No, no, no son las vitaminas, es la ingesta de alimentos que nosotros consumimos, ¿no? Sí, la verdad, sí, como, como comía mal, ahorita ya estoy tratando, la, la gente me va a decir que me han visto comiendo hamburguesas. ¿Verdad que sí se puede, ya cuando tienes un cierto tiempo, sí puedes de repente comer cosas. Sí. Que se salen, por decirlo así, de los, de los estándares de una dieta. Pues es cuestión de, de primero tu, tu, este, metabolismo, este, pues adaptarlo, ¿no? O sea, dime tú, este, de que ya ahorita ya está adaptado y no es como hay personas que dicen, no, este, yo con tan solo una cena que no haga de lo que esté en mi régimen, ya estuvo dos kilos, no. Pero es cuestión de ir poco a poco adaptando, este, la, este, el organismo y el metabolismo de que, que sí puedes consumir, o sea, yo no les digo que no pueden consumir, pues a lo mejor una hamburguesa o las enchiladas típicas de aquí, ¿no? Sí se pueden, pero siempre y cuando, este, lleves una actividad física, que sí lleves la actividad física y tu plan alimenticio, pues sea, o sea, lo que, lo, tú ya sabes lo que debes de estar consumiendo, que sean, este, no sea tan calórico tu alimentación. Sí, porque en el día puede, por ejemplo, y tratar de no, de no hacerlo tan noche, ¿verdad? Así es. Y no, luego mucha gente tiene la idea, incluso yo, que si ya, por ejemplo, comí, ponle enchiladas a mediodía o en la comida, ya en la noche no ceno nada, porque ya, ya con eso ya no engordo, pero es peor, ¿no? Dejar de cenar, o sea, obviamente vas a cenar bien, como dice la dieta, pero es peor no cenar. No cenar, así es, porque tu cuerpo te, se va a ir, este, pues sin ningún alimento, que tal vez ya consumiste algo a la hora de la comida, pero fue a las tres de la tarde y si tú te, te duermes a la una de la mañana, entonces cuántas horas ya no han pasado. Entonces ya, ya realmente no tienes, este, tu energía adecuada y ya tu organismo empieza a agarrar, este, pues de la grasita que ya tienes acumulada y eso es lo que nos hace aumentar de peso. Así es, amigos de La Vida del Rancho, pues ya vieron mi cita, mi sesión de, este, de aparatología corporal, van a estar viendo todo este mes, este, algunas promociones que tenga la nutrióloga aquí en Nutricenter. Recomendaciones, cualquier cosa que tengamos de novedad para usted, lo van a estar viendo en todo este mes de mayo y parte de junio y también ahorita en pantalla van a estar apareciendo todos los productos que tiene la nutrióloga aquí en su consultorio porque en la otra entrevista les decíamos, luego a veces decimos, es que no voy a encontrar tal cosa para, para, para comprar. Aquí lo encuentran todo, van a estar viéndolo ahorita, mientras yo estoy hablando van a estar pasando imágenes de, imágenes de los productos, pero encuentran desde snacks como para no tener que comer sabritas, encuentran cosas para echarle a las ensaladas, aceites, la Nutella que no tiene azúcar, este, todo lo que se les ocurra. También encuentran harina para hot cakes, este, cosas para el ejercicio, como, ¿cómo se llama? Proteínas, el carnitina, también encuentran el chupapanza. Johnny, aquí ven a comprarlo ya porque te falta, es que la otra vez te dije, es que Johnny se va a casar hasta que no baje 15 kilos. ¿Y cuánto lleva Johnny? A ver, ¿cuántos kilos lleva Johnny? Lleva como medio kilo, lleva como medio kilo, pero es que no está yendo al nutriólogo, necesitas venir. Vamos, le invitamos a que venga aquí a Nutricenter, agendar su cita. Así es, así es que amigos de La Vida en el Rancho, nos vemos en el próximo video, estuvimos aquí con la nutrióloga Diana Carlos, este, en nuestra cita de aparatología corporal, nos vemos en el próximo video. ¿Cuáles son sus redes sociales, Nutriera, coméntenos? Este, sí, este, William, nos pueden encontrar en Facebook como Nutricenter y, este, los invitamos a que le den like, ahí en esta página, pues van a encontrar recomendaciones, tips, este, y sobre los productos que tenemos aquí también en Nutricenter y para sus beneficios, para qué nos sirve cada uno de ellos. Los invitamos a, este, viene ahí, pues la dirección, este, el número telefónico que es 425-134-2348. Así es, así es que cualquier cosa, mándenme un mensaje o mándenme un mensaje a ella, van a aparecer los números de siempre aquí en el título del video, este, y pregunten por promociones. Y ahorita cuando estén viendo el video ya se terminó la promoción del 10 de mayo, pues pregúntenme si hay alguna otra y ya se los podemos comentar. Así es amigos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias.